Pregunta, ¿ha escuchado hablar del pueblo de Malco? Mire, queda ubicado en pleno desierto, a casi 100 kilómetros de Arica. Este lugar se fundó hace unos 30 años, tiene, escuche bien, 6 habitantes. 4 de ellos nacieron y se educaron ahí. Su fundador es un chileno que un día cansado de vivir en la ciudad se fue a hacer patria en medio de la nada. La historia completa la cuenta ahora Marcelo González. Y si dejara todo esto, trabajo estable, su casa, pago de cuentas, deudas, amigos y enemigos, jefes y colegas y se fuera literalmente a la cresta de la loma. Parece una locura, ¿no? Pero hace más de 30 años eso mismo hizo este hombre. Mi cuento es otro, amigo mío. No vivo el mundo, vivo en el desierto. Y así es, llegó un día a este peladero del desierto donde no había nada y decidió fundar un pueblo. El pueblo de Malco. Este pueblo, ¿cuántos habitantes tiene? En este momento tú, él, yo, cuatro. Habitualmente, ¿cuántos tiene? Habitualmente estamos mi esposa y mis dos hijos menores. La siguiente es más que la historia de un pueblo. Una conchita de oro. Es la de un hombre que formó una familia en medio del desierto. Usted llegó acá, llegó solo. Sí, solo. ¿Lo llegó con señora? No, no, para nada. ¿Y en ese momento usted dijo, este lugar le voy a poner este nombre? No, para nada. Después, cuando tuvimos a nuestros hijos, un día llegaron unos chamanes, cuatro, del Cusco, del sur y de acá. Eran cuatro, hicieron más bien un ritual de doce horas y le pusieron Malco, Taguapaca, Viracocha. Yo no tenía ni idea que era Malco, el Malco es cóndor. En Aymar aquello es cóndor. Solamente que el cóndor Malco es el mayor. Cuando llega el cóndor Malco, todos los demás se retiran. Alexis es oriundo de San Carlos. Hijo de profesores, siendo joven se fue a pasear por el mundo. Estudió escenografía en Milán. Volvió a Chile, se casó y se separó. Y a mediados de la década de los 80, estando en Arica, decidió hacer patria a casi 100 kilómetros al interior de Arica, en este lugar. ¿Por aquí partió todo? Sí, por aquí partió todo. Es una cuestión bien así, bien pobrecita, ¿sí? Para la época. Mira, eran estos cuatro palos y con un molino de viento que está allá, botado, amarillo. Y esto era todo con una rueda arriba y aquí una iglú y teníamos dos ampolletas. Y ya nos creíamos una maravilla. Así partió todo para este hombre. Pero con el paso de los años, para su fortuna encontró una compañera. Andrea Cheliu era una joven de buena situación económica, estudiante de quinto año de medicina, quien paseando con amigas, conoció este lugar y a su único habitante. Y mágicamente decidió dejarlo todo y venirse a vivir acá. Pasó a ser la segunda habitante de Malco. Son las historias que suceden en el mundo. ¿Y ya cuántos años llega con ella? Treinta. Del noventa. Veintinueve. ¿Y aquí? Aquí, aquí. ¿Y aquí tuvo su hijo? ¿Aquí nacieron su hijo? Sí, la cara de machón que tengo. Tengo la cara de machón, ¿o no? Y no cobro. Efectivamente. Aquí, en medio del desierto, nacieron y criaron a sus cuatro hijos. Sin televisión, sin vecinos cercanos, sin otros niños para jugar. Explorando la vida, como dice su padre, y siendo educados en la propia casa. ¿Lo educaste tú con tu señora? Mira, la educación es algo que nace, amigo mío. Los ocho son, aprende esto, aprende lo otro. La educación es algo propio, cada uno se educa. Tú le das algunos instrumentos, algunas enseñanzas, pero lo demás está en ti. Hoy los hijos de Alexis son adolescentes y hasta veinteañeros. En Arica nos juntamos con tres de ellos. ¿Tú eres el mayor, no? Sí, mi nombre es Malco, Tahuapaca, Huiracocha. Soy el primogénito de la Camada de las Montañas. Soy nacido, criado, en el sentido de educación. Yo me eduqué en la casa, no fui a un colegio. Por exámenes libres, lo que es homeschooling. Y después bajé a la ciudad y acá estudié turismo. Por mi casa pasaban mucha gente, profesores de universidad, pasaban muchos arqueólogos. Arqueólogos que acá en la zona norte eran potentes. Y me pasaban a buscar y yo salía seis, siete años con los arqueólogos. Malco, quien lleva el nombre del pueblo, es el mayor de los hermanos con 27 años. Estudió turismo y hoy trabaja en la CONAC. Exacto. Salaya, con 17, es la menor. Encuentro que es mucho más educativo estudiar en casa, porque no nos enseñan la materia en un libro. Nos enseñan, por ejemplo, las matemáticas en la vida cotidiana, en la biología. Y todo eso, ven las estrellas, en la noche ven las estrellas, en el fuego. Defienden la educación que tuvieron. Por estos días que fuimos a entrevistar a su padre, ellos se encontraban en Arica para complementar sus estudios según las normas del Ministerio de Educación. Pero no reniegan, por el contrario, defienden la atípica crianza que tuvieron en el pueblo de Malco. ¿Cuáles son los recuerdos que tú tienes? Yo, libertad. Libertad para hacer lo que quisiera, cuando se me ocurriera y donde se me ocurriera. O sea, que ni se levantaba primero, agarraba la bici antes que saliera el sol. Y todo el día en bici, tomábamos desayuno o echábamos algo en la mochila y nos íbamos a tomar desayuno al cerdo. Sí que fue una crianza fuera de lo común la que tuvieron aquí, en medio del desierto, donde son y siempre han sido autosuficientes. Hacen su pan, siembran y cosechan su propia comida en este invernadero. Hola, plantita hermosa. Mira, traigo a unos visitantes. Ahí tenemos acachofas chilenas, papas, cilantro, agua y manto. Tienen, ¿cómo se llama? Antioxidante. También generan su propia electricidad con estos paneles solares y el agua. El agua antes los sacaban de una vertiente cercana. Hoy se los lleva el municipio de Putre, la localidad más cercana que tienen. Oye, mira, él es amigo de la municipalidad de Putre. ¿Hacía Andrés? Y él nos viene a dejar el agua, ¿sí? Toda la semana. ¿Anderita? Sí. Hola, hija. Sí. Estaba firmando a Javier aquí a Canal 13. ¿Hacía Andrés? Sí. Los troncosos chelíos en el fondo aseguran que crecieron con todo lo necesario para ser felices. Me crié con mis hermanos, que ellos prácticamente fueron mis amigos de toda la vida hasta ahora. Pero sí tenemos muchos amigos, por ejemplo, acá en Arica, de otros países que pasan por ahí de repente. Los hermanos troncosos se criaron sin vecindario ni compañeros de colegio. Pero a cambio dicen que tuvieron muchas otras cosas. ¿Te gustó la vida que tuviste? Sí, sí, me encantó. ¿Qué sientes que ganaste que si usted, si tu familia hubiese optado en vivir en la ciudad de Arica, por ejemplo, no hubieses tenido? No hubiese tenido la mentalidad que tengo ahora, creo yo. Porque a muchos niños tú les preguntas qué quieren hacer y lo único que te dicen es, no sé, o tener un trabajo y ser alguien en la vida por tener un trabajo. O ganar plata. Y no, yo no veo la vida así porque mis papás me enseñaron otro tipo de cosas, de vida. ¿Qué querés tú? Yo quiero aprender lo más posible de la vida. Crecieron leyendo libros y aprendieron con las historias mágicas y a veces reales de sus padres. Yo aprendí a leer y no solté los libros nunca más. Entonces, el tema de la imaginación es muy fuerte y hasta el día de hoy lo sigo utilizando. Y la imaginación no es solamente imaginar cosas, sino que también se utiliza para resolver problemas. Es un libro boliviano, Observar el cielo, ya. Arica, 10.000 años, Museo Chileno de Arte Precolombina. Lo peor que puede tener el ser humano es miedo. Es miedo a enfrentar la vida. Hay tantas cosas desconocidas para el ser humano, entonces se queda en el rebaño. Se queda en el grupo. Le gusta, no puede, no soporta la separatidad del grupo. Lo dice Jung, lo dice Sproul. Vamos a escuchar música de así, Luis Bertán. Alguna vez lo cuestionaron por criar a sus hijos en este lugar, pero dos ya son profesionales. Muchas veces lo han tildado de loco, pero él dice que los locos son los que siguen estresados en la ciudad. Endeudados y agotando el tiempo detrás de un escritorio, intentando ganarse el aplauso de sus pares. Alguna vez también lo quisieron echar de este lugar, pero él se acogió a una ley de colonización de zona extrema. Y fue el mismo presidente Eduardo Frei el que le entregó su título de dominio. En el año 97 la familia de la señora Andrea cumplió los requisitos para otorgar un título de dominio por parte de nuestro ministerio. Recordemos que la provincia de Parinacota es una provincia despoblada. Ahora está despoblada, imagínense, en los años 90. Había mucho menos habitantes, por tanto, esta familia por supuesto que fue casi colonizadora del sector. Por estos días Andrea, su pareja y segunda pobladora de Malcu, estaba en Antofagasta visitando parientes. Nos quedamos entonces con los relatos de los hijos que aseguran que seguirán el legado de vivir en el desierto. Y de Alexis, cuya historia en Arica ya es casi una leyenda. Fue un gusto haber estado con los habitantes del pueblo de Malco. Gente hospitalaria del pueblo. Usted, el habitante, número uno. Gracias a muy gentil por haber venido de tan central a este lugar tan extremo. Es la leyenda del hombre que dio vida al desierto, que entregó hijos a las arenas y que un día espera morir acá. La belleza del hombre es su sabiduría. Chao. Gracias. Chao. En el mundo que creó, ese de un pueblo que está en medio del desierto y que se llama Malco. ¡Vamos! Chao.